Conversar con Vianmarie Santana, quien es candidata a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por la alianza entre patria libre y generación de servidores. Bienvenida, Vianmarie. Muchísimas gracias, Jaime, y a todos aquí en cabina. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría saber, ¿qué te ha motivado a entrar a la política? Bueno, es una pregunta muy, muy buena y me hace reír porque realmente me mueve, me tocan muchas teclas dentro. Este es un tema de convicción, es un tema de, obviamente, de darse uno cuenta lo que, en base a la situación mundial, lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en nuestro país, la carencia de, el detrimento de los valores que se ha visto en los últimos años de manera progresiva, y creo que es necesario que la juventud se integre de manera activa en el mundo de la política. Vianmarie, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy abogada de profesión, tengo más de 10 años en el ejercicio, soy especialista en propiedad intelectual, a eso me he dedicado toda la vida. Soy apasionada de la innovación, de la tecnología, de las nuevas ideas, y eso, bueno, tengo mi estudio privado, mi buffet, desde hace ya 7 años, sí. Vianmarie, ¿qué te motivó a elegir ser candidata a regidor por el Distrito Nacional? Eres abogada, veo que tienes una especialidad, acaba de mencionar en propiedad intelectual. Correcto. Pero, ¿qué te llevó a ir a esa rama de la política, de poder participar en ser candidata a regidora de la Alcaldía del Distrito Nacional? ¿Y qué planteas tú como candidata a regidora en la circuncrición número uno a la ciudadanía, a los municipios? Bueno, lo que me motivó a participar dentro de la política, a nivel municipal, es, bueno, soy nueva en la política, nunca me había dedicado a esto antes, y creo que, por ser realista, creo que es un cargo que puedo ostentar para ayudar a mis conciudadanos desde la Alcaldía. Nuestras propuestas están orientadas a la mejoría y a la conservación de los valores de la ciudadanía, a aumentar la seguridad ciudadana en el entorno, a hacer un mejor Distrito Nacional, básicamente, para todos. Las ideas que promueves en Patria Libre son ideas libertarias, ideas un poco más conservadoras, ideas también que van en el orden de combatir una ola comunista, socialista, marxista, que estamos viendo en muchos países. ¿Dónde te identificas tú? ¿Qué te motiva de estas ideas que lleva Patria Libre para tú poder convertirte en una vocera de esas ideas a través de la política? Claro, yo me identifico con todas las ideologías que representa Patria Libre como partido. Patria Libre es un partido de derecha, libertaria, patriota, nacionalista. Valoramos mucho lo que es la soberanía nacional, la independencia de los estados, la no injerencia dentro de las políticas nacionales, o sea, a ese nivel de las políticas internacionales. Y me identifico con realmente todas las ideas. Creo que Patria Libre es una cuna de las ideas de libertad, que es lo que el país necesita ahora mismo para contrarrestar la ola y la era de los partidos de izquierda que nos han estado gobernando durante muchísimos años, que la población ha ido eligiendo sin saber a ciencia cierta cuáles son las ideologías y las posturas que promueven dichos partidos. Entonces, este es el momento de hacer que los dominicanos sepan cuáles son las ideologías que promueven los partidos mayoritarios, que son todos de la misma ideología, de izquierda, de centroizquierda, como se quieran llamar. Y nosotros, Patria Libre, somos el único partido en la actualidad y en la historia de la República Dominicana, meramente de derecha. ¿Por qué votar por Jean Marie? Alguien que te está viendo ahora a través del nuevo diario, a través de Ruta 66, ¿por qué votar por ti? Bueno, por mí pueden votar los que quieran y estén interesados en ver una República Dominicana florecer con un sentido nacionalista, los que de verdad abracen su himno nacional, su bandera, su escudo, los que quieran de verdad ver un distrito nacional florecer seguro, donde las cosas finalmente se solucionen. Porque sabemos que vienen con propuestas, vienen con ideas, pero son más de lo mismo. O sea, han venido implementando y agrandando el tamaño del Estado, como tú bien mencionaste en la parte anterior del programa. Han estado como llenando los ojos a la población de políticas, de reformas, de reestructuraciones, pero que al final no llegan a ninguna solución concreta. En caso de que llegue la fecha, 23 de abril, 24 de abril del año 2024, te juramentarías como regidora del Distrito Nacional. ¿Cuál sería una de las primeras propuestas que someterías a la sala capitular de ser electa? Bien, yo creo que actualmente la seguridad ciudadana es un tema que está afectando a todos los ciudadanos del Distrito Nacional. Ha habido muchos incidentes de delincuencias, robos, de crímenes de todo tipo. Entonces, dentro de las propuestas que nosotros tenemos, está la de la seguridad ciudadana. Es un plan de seguridad que va de la mano con una reforma policial. Implementaremos el sistema de Broken Glass Window Policy, conjuntamente con el Plan Colombia. Ese sistema lo que sugiere es que los lugares que han sido afectados por el vandalismo, por ejemplo, lo que atraen es mayor criminalidad. Y que con una reforma y reparación inmediata de estas estructuras que se encuentran dentro del espacio público, inmediata, o sea, una atención rápida, inmediata de esas reestructuraciones, nosotros podemos ayudar a reducir el índice de criminalidad. Porque los ambientes limpios y bien cuidados se hacen respetar. Ya cuando tú ves un espacio que está deteriorado, perdón, y en mal estado, entonces es más fácil que atraiga al crimen. O sea, esa es una de las estrategias. Obviamente el plan va de varias otras etapas que lo acompañan, pero ya sería adentrarse mucho, pero más o menos ese es el tema. ¿Cómo tú ves la gestión actual de la alcaldía? Eres candidata por un partido aliado a Generación de Servidores, que es un partido opositor, que él va a llevar a su propio candidato alcalde. ¿Cómo tú ves la gestión actual de la alcaldía, del Distrito Nacional, y cómo valora la gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, la gestión actual de la alcaldía, yo entiendo que sigue siendo más de lo mismo, siguen siendo promotores del aumento del gasto público, que en realidad no estoy de acuerdo y no es efectivo para solucionar los problemas, como ya hemos visto. Igual que del presidente Luis Abinader, la creación de instituciones públicas, estos programas que requieren una inversión magnífica y magnánima de recursos del Estado, que, como les dije ahorita, llenan los ojos de los ciudadanos, de los dominicanos, pero al final esas no son propuestas que resolverán los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, un mensaje final para todos los amigos que nos están viendo. Un mensaje final sería para los ciudadanos del Distrito Nacional, que les puedo decir que el país necesita que los jóvenes y los ciudadanos en general crean en las ideas diferentes, que se abran a escuchar las opciones que nosotros tenemos, Patria Libre, y que contamos con todo su apoyo al final. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los amigos que están con nosotros aquí esta tarde, desearles feliz tarde y que continúen con la programación de este canal y que mañana a las 5 de la tarde nos vemos aquí en el nuevo Diario TV.